En el otro tema, bueno, pues es un tema que como les veníamos diciendo desde que empezamos se han hecho evaluaciones para poder llegar a estas conclusiones por parte del Contralor del Municipio y bueno, estamos en un periodo en donde estamos esperando que las personas que han sido inhabilitadas tengan la opción legal de apelar a esta resolución y bueno, pues estamos trabajando en estas pues investigaciones sobre todas las acciones de refunción. ¿Habrá más funcionarios en la lista? ¿Alcanzas a qué serán requeridos? Pues se siguen investigando las diferentes áreas y ya será el Contralor el que vaya tomando de acuerdo a lo que se vaya pues revisando sobre todo el problema que hemos tenido el más grave es la falta de documentación que tuvimos cuando llegamos por la que hemos pues ahora sí que he tenido dificultad para saber exactamente las condiciones de cada una de las secretarias. En el caso de Eduardo Salinas, él ya está ahorita en un puesto, ¿qué va a pasar en este caso? Bueno, pues van a tener que surgir los procesos apegados a derecho y se tienen que cumplir.